Muy buenas las tengan todos ustedes señores pasajeros, esperemos que la estén pasando bien, en este día bien agradable, donde quiera que se encuentren, yo soy el Pecorio y les voy a cantar una canción a ver si les gusta, y si no les gusta por favor no se vayan a bajar o no me vayan a bajar a mí que se siente bien feo. No. ¿Qué? Y en esta ocasión voy a cantar una canción de los hombres que estaba un poquito triste porque estamos en la época de la nostalgia ¿Cuál es esa? Es la de Te Quiero. No, ya no me llores, no me vayas a hacer llorar a mí, Dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír, abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Tú, estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras, sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio y despacio las mejillas. Necesito verte donde quiera que estés, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y respiro para ti, solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No, 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 no quería comentarles que esta canción en específico del video del día de hoy, se la quiero dedicar a toda la gente querida que quiero porque los quiero a mi hijo y a mi esposa que pues tenemos que estar separados y entonces la canción me causa un poquito de nostalgia ¡ay! ¡ya! ¡ya publicó! y este y sí, pues sí así está la onda, entonces espero que les haya gustado, muchísimas gracias por su atención, esperemos que sigan pasando lo que resta de este día, pues bien agradable si alguno de ustedes trae algún like o alguna suscripción que no le afecte a su economía yo las traigo con gusto, de antemano gracias, tengan ustedes un buen viaje, una muy buena semana lleguen felices, aunque quiera que vaya, no le amarguen la vida a nadie, no fúmenlo tomen y consuman frutas y verduras, los quiero ¡mua! ¡súpera! ¡mua! ¡mua! ¡mua!